... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al Carrusel de la Ola de Radio Televisión Melilla. Estamos una noche más con todos ustedes cuando estamos a jueves 8 de septiembre. Una fecha importante para los melillenses que ha coincidido con una fecha que pasará a la historia por ser el día en el que la reina Isabel II ha fallecido. Es verdad que hablar de estos temas en una feria como que no pega mucho, pero también es verdad que no podemos estar ajenos a lo que todo el mundo y todas las noticias del mundo hoy señalan. La BBC decía, muerto, ha caído el puente de Londres. Ha fallecido la reina después de más de 70 años de reinado, 7 papas, 15 primeros ministros. Bueno, ha sido uno de los reinados más largos de los que podemos recordar y de los que la historia recuerda. Y hoy es el día en el que vamos a recordar seguramente, como historia contemporánea, que la reina Isabel II ha fallecido. Bueno, era un tema que al final teníamos que decir porque no podemos estar ajenos a lo que son las noticias de todo el mundo, pero ahora sí que nos vamos a centrar en lo nuestro. Hoy es jueves 8 de septiembre. Hoy es el día de la patrona. Ha sido el día de la Virgen de la Victoria. Sigue siéndolo todavía. No hemos cruzado el umbral de la medianoche. Y bueno, hemos vivido una jornada prácticamente maratoniana en lo que se refiere a nosotros, a Radio Televisión Melilla. Hemos estado en directo en la misa solemne de esta mañana, pero también hemos estado en directo en una procesión que todavía a estas horas se está desarrollando. Hemos tenido una programación especial que ha capitaneado nuestro compañero José Pedro Pomares, que está esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Iba a decir que eres el capataz de nuestra programación hoy. No, no. Bueno, yo con mucho orgullo y encantado, además, de poder hacer dos cosas que me gustan. Uno, trabajar en televisión, y eso siempre lo he dicho. En días como estos, o como en Semana Santa, concluyen dos pasiones. Mi trabajo y en sí lo que me gustan las protecciones, en sus distintas versiones, ya sean de gloria o de pasión, la de gloria que es la que hoy nos compete, y además también, como bien decías al principio, en una jornada maratoniana de Televisión Melilla, con la emisión en directo de la misa de la función solemne, la función principal de la congregación, dedicada a Nuestra Señora de la Victoria, con la procesión. Acabamos de terminar hace unos minutos en el plató de Carlos V, el plató principal de Televisión Melilla, y el tiempo que nos ha dado llegar hasta aquí. dejaba dicho en el programa de la procesión que tenía que lidiar contigo ahora para que me facilitara llevar a cabo mi promesa, que era haber prometido a todos los telespectadores que íbamos a ver imágenes, muchas de ellas inéditas, en el transcurso de los años y de cómo esos años han modelado tanto a la patrona como a todo lo que la rodea, en tronos, en ambientes, en situaciones difíciles o singulares. Y bueno, me ha sido fácil, la verdad, te lo agradezco. Agradezco la invitación. Ha sido tan simple como un sí, sí. Dale, dale. No, pero es verdad que teníamos preparado, y esto yo creo que es justo también tener que decirlo ahora, teníamos preparado una serie de vídeos, pues porque siempre llevamos un colchón de respaldo, si falla cualquier aspecto técnico, que no ha sido así, y sobre todo porque no sabíamos a cien de cierta cuál iba a ser la velocidad en la que iban a procesionar la comitiva completa, el cortejo profesional. Con lo cual, por si había algún impas de tiempo en el que perdíamos de vista la imagen del trono, poder colocar algún vídeo y conformar una especie de, iba a decir leyenda, ¿no? Porque pasará la historia este día, como el día en el que la patrona vuelve a salir a las calles, pero bueno, dotar de algún sentido el programa, ¿no? No ha sido muy fácil hacerlo porque, además, no hemos tenido que utilizar los vídeos, los cámaras se han coordinado bastante bien para cubrir cada rincón de la procesión, del recorrido procesional, y además la patrona ha ido a una velocidad sorprendentemente rápida, pero agradable, tanto para los ciudadanos que estaban viendo en directo la procesión en la avenida, como para nosotros de televisión, poder llegar a tiempo a la emisión de este programa, poder llegar a tiempo aquí y traer todos los vídeos. Bueno, el día de hoy era histórico para la patrona porque, lo venimos diciendo todos los días anteriores de programa, son cuatro años los que la patrona lleva sin salir a la calle, los dos de pandemia y dos por inclemencias del tiempo, por lluvia. Por lo tanto, el ambiente que se vivía en la congregación toda esta semana, la semana pasada, durante la novena, era un ambiente de absoluta emoción y preparación para el día de hoy. Yo creo que la Agencia Estatal de Meteorología no ha sido más visitada nunca, más que en estos últimos 15 días, por todos los miembros de la congregación. Y bueno, había muchísimas ganas de volver a sacar la patrona a la calle. Hay muchas particularidades que podemos contar, como por ejemplo, que todavía no está la patrona en el pueblo, que no se ha hecho la procesión desde el pueblo, que se ha hecho en el centro, ya se ha hecho en el centro alguna otra vez, en el tiempo reciente y anteriormente también, por esas obras que se están desarrollando en la Iglesia de la Purísima y que ha impedido que la procesión siga allí, o incluso por la generosidad de la Iglesia de la Parroquia del Saldo Corazón, que tuvo a bien proteger a la patrona durante todos los años que iba a durar la obra, porque ya vamos con años. Pero bueno, en el corazón de los congregantes todavía quieren que en algún momento la patrona vuelva a salir del pueblo, que es su lugar. Fíjate, no nos cansamos de repetir lo bien dices, que ya no solo de los congregantes, yo me atrevería a decir de todos los fieles y devotos de la patrona de la ciudad de Melilla. La casa de la patrona es el pueblo, es donde nace el germen, o donde se germina ese amor de los ciudadanos hacia la patrona y viceversa, y es muy difícil entender que no vuelva allí. Pero fíjate, te traigo un vídeo que... Bueno, yo no sé si tú habías nacido o no. Yo tenía solo cuatro años. Pues no, no había nacido. Por tanto, a mí me... Bueno, soy incapaz de reconocer absolutamente a nadie en el vídeo. Si el vídeo está bien datado, en la etiqueta que aparece junto al clip, aparece una fecha, 1982. Yo le voy a pedir a mis compañeros de realización que nos faciliten poner... Es un vídeo en el que vamos a escuchar también el sonido. Otro en el que voy a pedir a los que llevamos a los que quiten un 바로. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Seguro que recuerdan este nombre, Matías Rojo Si no estoy confundido, el párroco que está ofreciendo la homilía en el Lambón Es Matías Rojo quien fuera párroco de la parroquia Medalla Milagrosa Vamos a ver más imágenes, ahí tenemos su imagen, ese señor falleció y a continuación ya llegó Fray Jesús Cortejosa y demás Lo importante, lo interesante de este vídeo es recuperar la voz de este señor que tantas veces hemos leído en archivos históricos de hermandades y de cofradías Porque fue precursor también de ese renacimiento, el renacer de las hermandades y cofradías de la ciudad por la época de los años 80 Y otra cosa que me parecía curiosa también Y nos pasa a todos, la ropa, cómo vestía la gente En aquella época, ya le vuelvo a repetir, es que soy incapaz de distinguir ni siquiera a la parte gubernamental de la ciudad Que en esa fecha yo tenía cuatro años y no conozco a nadie, obviamente Bueno, la verdad es que siempre que echamos la vista atrás es emocionante, ¿no? Porque vamos encontrando figuras con las que hemos crecido, de las que hemos oído hablar Pero que sí que es verdad que nos reconocemos así a simple vista, ¿no? Claro En absoluto, bueno, nosotros éramos muy pequeños, entonces no... Sí encontramos fotografías de ese hombre, de Matías Rojo, en los archivos videográficos Y los archivos gráficos de la hermandad de Flagelación sobre todo Porque, bueno, pues en las protecciones participaba Y lo he identificado, yo espero no estar confundido, muchas veces hay gente que se parece Pero voy a más Paseando por estos vídeos te voy a traer otra curiosidad Dura solo 15 segundos Y merece la pena detenernos Lo he hablado antes, por cierto, antes se lo olvide Con Pepa, que me ha acompañado magníficamente en la transmisión de la procesión esta tarde Ella se ha hecho cargo de la parte castrense de la procesión Porque a uno se le escapan tantos detalles Y nos ha explicado muy bien cuál es la vinculación que tiene, regulares, como lo conocemos, con la patrona Y la he retado además a que en próximas procesiones, que están muy cercanas en el tiempo Haga lo propio con lo que toque Bien, pues te decía, recuperamos este vídeo de 15 segundos solo En el que vamos a ver un elemento que aún conserva la congregación de la patrona Que es el estandarte antiguo, muy antiguo Fíjate Qué bonito Y presta atención a los escudos que flanquean la orla en la que se planta la pintura de la imagen de Nuestra Señora de la Victoria Un escudo muy antiguo y el escudo también muy antiguo de la ciudad de Merillas Bueno, pues este estandarte nos consta que todavía lo guarda la corporación en la casa de hermandad de la congregación en el pueblo Era una de las piezas fundamentales En estas cosas cada vez me parezco más Francis, ¿eh? Mira, con todo nuestro amor a nuestro compañero Francis Alemani Pero es que te estoy escuchando y te estoy viendo aquí y tal Y te juro que me he acordado de Francis Bueno, me he tirado mucho tiempo trabajando con él y quizás sea eso, ¿no? O intentar en los vídeos pararnos en las cuestiones más destacadas Y que seguro que por algún otro motivo ustedes se van a sentir reflejados ¿Por qué? Pues porque estandartes como estos se bordaban a mano en el seno de la congregación De las corporaciones, de las hermandades y cofradías Como hemos hablado muchísimas veces durante la época de Pasión Por familiares, por vecinos, por amigas, amigos nuestros Que seguramente pues tenemos todos en mente Y como bien decías, ¿no? Retrotraernos y ver esas imágenes como veíamos de la parroquia de la Polísima Convención del Pueblo Abarrotada Uy, que escalofrío Carmina Murana Abarrotada En esta celebración de una función solemne Función principal de un 8 de septiembre del año 1982 Si no estamos confundidos en la fecha Mira, otro vídeo Y este es de especial singularidad Porque hasta la fecha es la grabación más antigua De la que tenemos constancia Bueno, envidio, ¿eh? Del himno de la patrona Anterior Y coincide que es el mismo día de la misa que hemos visto antes La coral El Orfeón Padre Victoria El Orfeón Padre Victoria Dirigido por Mariano Salgado Cantaba el himno de la patrona Allí y hasta ahora Salvo que aparezca una imagen más antigua Es, en vídeo, la imagen más antigua Que además es dotada de un buen sonido Con el himno de Nuestra Señora de la Victoria Vamos a verlo ¡Gracias! 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 de vírgenes y muchas veces nos referimos a ellas con algún piropo, oye, pues qué guapa iba la Virgen esta tarde o qué guapa va en esta procesión, en otra. La Virgen de la Victoria es una imagen de talla completa, no es de vestir, pero se ha vestido. Y yo pensaba que era mucho más antigua o que habían acabado estas modas o modernuras, si me lo permite ataviar a las imágenes de talla completa con ropaje o vestimenta. Si hay una fotografía muy antigua, y es única, en la que aparece la Virgen totalmente vestida con ropa, con ropaje, forma parte de la moda de los tiempos y los gustos también. Afortunadamente ahora ya se trata con mayor respeto que si la Virgen es de talla completa, está totalmente tallada y bien relucen los estofados en oro de la mano de Infante Reina de aquel 48, la restauración del 48, en el año 82 la Virgen llevaba tocas, y lo vamos a ver en este vídeo que dura solo un minuto veinticuatro segundos, porque lo hemos puesto a cámara lenta para que ustedes se fijen bien. En el altar mayor de la iglesia de la Purísima Concepción, bajo la corona, ustedes lo van a ver ahora en un zunín, y flanqueado en ese altar mayor, desde siempre estaba así, por la preciosísima y a la que yo tengo especial admiración, Virgen del Rosario, está a la izquierda de sus pantallas, y San José a la derecha. Bueno, pues ahí aparece una señora, podría ser la encargada del cuidado de la imagen, y de la cabeza, bajo la corona, lleva, toca la Virgen de la Victoria, en aquel año 82. Fíjate que todavía no estaba ni siquiera completo el altar en su parte trasera, que ha sido visitable. Y sí se denota ya la mano del 48, de Infante de Hidalgo, en aquella restauración, pero no las posteriores, como la última de ellas, del 96, lo hemos dicho antes en el programa de la retransmisión de Concha Benguechea, en la que dota de unas encarnaciones mucho más atractivas y logradas, la imagen del niño Jesús y la cara de la patrona. Pues era otro de los detalles que, en los que muchas veces os invito a los compañeros, cuando os tengo cerca, y a todas las personas que en algún programa, pues tienen el atrevimiento de escucharme, y yo invito mucho a que se fijen mucho en estos detalles, porque también van contándonos la historia de cómo evolucionan las hermandades y cofradías en nuestra ciudad. Estamos viendo muchas imágenes de la parroquia de la Purísima Concepción, porque la echan mucho de menos, ¿verdad? Yo no sé si repetir el vídeo aquí. ¿Te apetece? Sí, claro. Mira, lo voy a hacer porque sé que hay una persona que le llama mucha atención estas cosas. El tercer vídeo que traía, el número tres, he rescatado, ahora no me preguntes cómo lo conseguís, de la Filmoteca de Cataluña. Son apenas unos segundos en los que vemos la fachada original o lo más antigua de la parroquia de la Purísima Concepción. ¿De la Filmoteca de Cataluña? Sí, señor, de la Filmoteca de Cataluña. Y vemos, mucho antes de que estuviese el atrevimiento completo, quizás, en un habitáculo muy diferente al que estamos acostumbrados a ver a Nuestra Señora de la Victoria. Me llamó la atención porque pertenecen esta imagen a la Filmoteca de Cataluña y no están aquí en Mesilla. Bueno, ahora sí, las tienen ustedes en sus casas o patrallas. Son estas cuestiones que me apasionan. Montar todo esto y explicarlo así, a mí me parece fascinante. Y quizás también gente en su casa dirá, ah, pues que yo me acuerdo por qué estaba la Virgen ahí. Pues resulta que... Y todo esto no lo escriben y se va conformando la historia y rellenando estos huecos de vacíos que existen muchas veces. Hablábamos también con Pepa sobre las leyendas de la Virgen de la Victoria. ¿Tú las conoces, las leyendas? No todas. Sé que vino en un navío que tenía destino al Nuevo Mundo y que un temporal que tuvo que ser gordo, pues nos la trajo hasta aquí. ¿Sabes qué? Esto lo contó José Luis Blasco, lo escribió en el año 1976. Y ha quedado, pues como quedan estas cosas, como leyendas de la ciudad. Sí, esa es la leyenda más grande que yo tengo. Y sí, es la más conocida. Y nuestro amigo Jesús Romanov, ya lo he saludado antes también, no me canso de pronunciar su nombre porque cada vez que descuelvo el teléfono y hablo con él es admirable y es lindísimo hablar con él y nos cuenta con detalles que son leyendas tipos. Fíjate, seguramente José Luis Blasco o quien escribiese esta leyenda no tenía nada que ver con un ceutí que nos podría hablar que la Virgen de África apareció casi de la misma manera en África. Qué gracia. Y seguramente ustedes tengan en la cabeza también alguna leyenda de una imagen que ha aparecido en un tronco, en un bosque. Pues se me ocurre ahora decirles, por ejemplo, la patrona de Almonte, una de las leyendas cuenta que un campesino se la encuentra en una zarza, en lo que era un coto de caza, se la lleva a casa y la Virgen al día siguiente cuando se la va a enseñar a la gente que se la ha encontrado no está, vuelve al sitio donde la encontró originalmente y aparece allí. Son leyendas tipo que se van, no sabemos por qué, y esto es más de investigación, a mí me encanta decir esto, de cuarto milenio, forma parte de ese trasfondo de la España antigua, de cómo se van heredando las leyendas, pues quizás visitantes de una ciudad a otra cuenta que hay una patrona en un sitio y al final van adoptando estas leyendas tipo en todos los lugares. Y sin embargo vamos a más, en los lugares costeros como Elilla, como Ceuta, como Málaga, Almería, se dan mucho estas leyendas de barcos que sufren un naufragio y los navegantes se salvan gracias a que llevan una imagen galeona, como suelen determinar, de galeón dentro del navío y bajo su amparo se acogen y al final se convierten patrona del lugar. Esto es las zonas costeras, las zonas más, que no tienen costa, pues al final acabamos. Exacto. Oye, y una cosa, en el caso de la patrona del monte que volvió a su zarza, fue ahí donde se erigió la ermita. Claro, Alfonso X fue cuando dijo, bueno, pues en estas zonas de caza en las que yo cazo vamos a erigir la ermita de Nuestra Señora de las Rocinas, que era como se denominaba la ermita antiguamente, porque era la zona de, eran rocinas que, bueno, yo no soy, iba a decir naturópata, no, pero bueno, son árboles y son especies. Y de la rocina en la Virgen del Rocío. Y de ahí la Virgen del Rocío. Qué curioso. ¿Cómo se ha vivido así? Bueno, tienes más vídeos que ahora nos vas a ir más. Tengo más vídeos para estar aquí como tres noches. No importa, yo con paciencia, tranquila y además con muchísima curiosidad. Si ves que te vemos agobias, ¿qué dices? Si yo estoy en la gloria, tú me estás viendo a mí agobias. Pero antes de seguir, quiero decirle a mis compañeros que si en algún caso nuestra compañera Nuria Fernández pide conexión, hacemos un alto en el camino, le damos la conexión, realiza su trabajo y volvemos a hablar de la patrona, no hay ningún problema. Y sí que me gustaría hacer también un pequeño alto en el camino en todos estos vídeos históricos para preguntarte cómo has vivido tú, aunque haya sido a través de las cámaras, también con nuestra compañera Marite Gallardo, el día de hoy. Si te refieres al día completo desde que me he levantado... Mejor no contestamos. He hecho un plan. Si te refieres a la profesión, al programa de la profesión. Mira, yo me he sentido muy cómodo porque tenía pepa al lado y me he sentido muy cómodo porque estaba rodeado de mis compañeros de toda la vida y sí es verdad que estaba muy nervioso porque ya había pasado un tiempo de la Semana Santa y volver a tener que ponerte delante de las cámaras y de una forma quizá un tanto más incómoda, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar presente en la profesión o físicamente allí que ves todo en ese instante a tener que retransmitir solo únicamente lo que ves a través de las imágenes que nos ofrecen los compañeros sin tener mucha referencia o sin poder prever qué va a ocurrir porque no está habiendo el cortejo completo. Pero bueno, yo creo que ha estado muy bien, que hemos podido llevarles a casa o todos ustedes de la forma más fidelizna posible pues todo cuanto ha acontecido desde que se abría el portón del Sagrado Corazón hasta que la Virgen daba la espalda a nuestras cámaras y ya no podíamos continuar con la retransmisión porque se hacía casi imposible y hemos venido aquí al plató. Lo he vivido de verdad de una manera muy especial, es verdad que ha sido otro de esos días especiales que Pedro Pomare lleva guardado ahí en su corazón. Pues vamos a seguir con el relato de esta historia que nos están contando. Sí, mira, antes veíamos imágenes, se me está secando la garganta. ¿Alguien le puede traer una botellita de agua al compañero? Me lo agradecería. Veíamos imágenes de qué ocurría por la mañana en el pueblo, en la parroquia de la purísima concepción. Pasaba como ahora, por la mañana se celebraba la función principal de instituto, la función solemne, la misa de la coronación, la misa de la patrona y por la tarde se celebraba la procesión. Y en estos vídeos que vienen a a continuación vamos a ver detalles... Pepa, muchísimas gracias por estar aquí. Guapa. Vamos a ver detalles impresionantes. A aquel año de 1982 la Virgen salía a ruedas todavía. Herencia de aquello... de aquella desaparición... ahí lo estamos viendo. Herencia de la desaparición de las hermandades y cofradías en un trono que pesaba muchísimo. No es que saliera la rueda porque pesaba, que también. Es que antiguamente los tronos se hacían de madera maciza y no había materiales, ni se podían dominar los materiales como se dominan ahora. Vemos también formaciones musicales. El sonido que ustedes escuchan por el micrófono no es de la banda, es de una caseta que hay aquí al lado. Vemos formaciones musicales ya desaparecidas y esto concretamente era, previo a la salida profesional, una ofrenda del pueblo de Melilla, una ofrenda floral a la patrona. Pero vamos a ver a personas muy distinguidas que a día de hoy siguen con nosotros, gracias a Dios. De los niños, obviamente yo no puedo hablarles porque con esa edad no distingo a nadie. Y quizás esté por ahí yo y no sea capaz ni de identificarme. Si alguno de estos niños, ahora ya de mayor, estamos hablando que estas imágenes son del año 82, ahora tendrán pues treinta y tantos años. ¿Esto de cuánto hace? ¿Esto que es del 82 o tiene 40? Pues 40 años. Yo te he quitado unos cuantos, María José. ¿Se distingue alguien ahí? Oye, pues que no escriba también, que soy el del gorro. Fíjate la rampa con la que tenía que bajar, por la que tenía que bajar el trono de carroza de Nuestra Señora de la Victoria, ataviada todavía con esa toca bajo la corona. ¿Quieres saber algo más? Sí. Este trono todavía existe. ¿El de la rueda? Este trono que estás viendo ahí todavía existe, desmontado, pero existe. ¿Ah, sí? Y se vendió por el precio simbólico de una peseta a la cofradía del humillado. A la cofradía del humillado, sí. ¿Y lo sacan en posesión? Y no, el humillado lo tiene en posesión, restaurándolo, rehabilitándolo, para cuando pueda poder procesionar con él o al menos, pues mira, exhibirlo como histórico. Pues sí, hombre. Por supuesto que sí. Es un ensayo. Ay, los niños, qué graciosos, por Dios. En el siguiente vídeo que continúa, después de la ofrenda floral, ahora podríamos dar un salto en el tiempo. Irnos hasta finales de la época de los ochenta, de la década de los ochenta, hablamos del año ochenta y ocho, con unas imágenes de la procesión de la patrona y ahora vamos a ver algunos cambios. En el trono también, si tienen nuestros realizadores las imágenes por ahí, vamos a ver cómo ya salían a hombros, sin patas en la estructura del trono, con esas magníficas horquillas que aún conserva la Virgen de la Soledad, el Viernes Santo. Es verdad. Que es tradicional en toda la zona gaditana, donde los manigueteros, que... Uy, ahora me voy a meter un charco que verá para explicarlo. Bueno, flanquean los pasos, los maniqueteros, que siempre llevan una horquilla, van marcando el paso, el compás de andar. Y ha dejado de ser una figura funcional para ser una figura meramente de exorno dentro de las procesiones. Fíjate que imágenes más antiguas, con cámaras muy antiguas, con un trono ya llevado a hombro. Vemos que del 82 al 88 ya se ha cambiado la estructura del trono para convertirla de trono de carroza a trono portado por hombres, porque en el 88 ya habían nacido las hermandades y cofradías de la ciudad y además estaban en pleno auge. Y también participaban muchos hermanos de las distintas cofradías creadas. No existía todavía la de... humillado, pero sí el resto de hermandades que conocemos, de pasión, que participaban activamente en el cortejo profesional y también como portadores de la patrona. Ahora me gustaría, es que estoy loco por terminar, no por irme. No, a mí lo que me gustaría es que pararas un poquito mientras yo hablo y bebieras agüita. ¿Tú quieres hablar? No, yo estoy muy a gusto aquí. Lo que quiero es que bebas agüita. Yo te agradezco. No, y además, para mí después de tantas noches de feria, tener a un invitado que lo hace absolutamente todo, de verdad, créanselo, yo estoy relajada en este momento, ¿eh? Lo que sí que quería es que bebiera agua porque la criatura no para de hablar. Dale con el alma, ¿eh, María José? Hombre, por Dios, me está entrando a mi agobio de oírte. Bueno, pues seguimos viendo. A mí lo que me encanta ver de estas imágenes ya no es solo la gente, ¿no? Que alguna reconozco y otra no. Es ver la ciudad. Es ver la ciudad, el centro de la ciudad que me resulta en ocasiones irreconocible. Este es Gonzalo Hernández. Aquí no hay discusión. Gonzalo Hernández fue alcalde de la ciudad y es Gonzalo Hernández, lo estamos viendo perfectamente. El señor que lo acompaña también es Alberto Paz, creo. Alberto Paz, claro, sí, que en ese momento era concejal de festejos, si no me equivoco. No, ahí ya no... Ha sido concejal de festejos, de cultura. Mira, ¿podemos parar este plano, compañeros? Sí. Le damos al stop. No, no, bueno, es que ha saltado porque está muy seguido. A mí me gusta significar que en esa imagen al fondo se ve, mira, una pastelería, La Palma. Ah, y ves como te decía yo que bien traído. ¿Ves como te decía yo que me gusta ver de estas imágenes La Palma? Hoy veíamos procesionando en el cortejo procesional a uno de los trabajadores de esa pastelería que ahora es hermano mayor de la hermandad de la divina pastora de las almas de Melilla. Ay, madre, cómo son las cosas, ¿eh? La Palma, ¿se acuerdan? ¿Os acordáis de La Palma? De la pastelería de La Palma, sí. Los pollitos de La Palma, eso estaba riquísimo. Yo me acuerdo, ¿eh? De La Palma. No, no, es verdad que a mí me pilló muy chiquinina, muy chiquinina. Sí, pero te inflaste. Hombre, claro. A mí me gustan los merenguillos, me gustan mucho, ¿ves tú? Eso sí, ¿eh? Mira, saltamos en el tiempo, si te parece. Claro. Y ya cambiamos de década, nos vamos al año 90. Sigue todavía el auge y la evolución de las novedades de la hermandad de Icofradía. Ya los tronos se van haciendo mucho más cómodos. Durante el vídeo vamos a ver imágenes fascinantes. Me gustaría que pudiéramos verlo y mientras lo comentamos, fíjate como ya vemos un color, incluso en la imagen, mucho más vivo. La textura, sí. Esto es, bueno, pues en los años 90, ahí tienen ya, no me atrevería a decir si el traje es regional, o al menos se le parece, pero como han pasado tantas casas regionales también por las procesiones, las distintas procesiones de La Patrona, posiblemente sea un traje regional más. La afluencia de público que salía del interior del Sagrado Corazón, las formaciones musicales. En estos vídeos que la gente se ve tanto, yo insisto mucho que me apasiona después leer que, bueno, que la gente se comenta, oye, que estaba yo ahí haciendo la mili y me tocó ese año. No está la plaza, Menéndez Pelayo, hemos visto la farmacia, el centro ahí al lado. Hay una fuente, creo recordar que en este vídeo aparece una fuente, que yo sí la conocí de pequeño, y creo recordar que había un kiosque en aquella fuente. Pero fíjate, como, bueno, la afluencia de público en la misa o los instantes previos, vemos también trajes regionales, como te decía al principio. No sabría distinguir de dónde son, pero son, bueno, pues melillenses que vienen de casas de Melilla en la península. Como todos los años, ¿eh? Acompañan a la protección. Fíjate, es otro trono, ya a hombros. No sé si este trono te va a sonar más ahora a Semana Santa. Ya despojada le toca la Virgen. Siempre ha mantenido quizá el mismo color, y lo hablábamos antes con Pepa, en el exhorno floral, con ese blanco, blanco pureza, si podemos definirlo así. Y ya muchos más portadores en el trono tienen cabida para más personas, porque, como te decía, pues prácticamente ya estaba desarrollándose todo el sentimiento cofrade en nuestra ciudad de Melilla. Una cosa liga a la otra, hay que tener en cuenta que acaba en mayo, abril, la Semana Santa, y locos están los cofrades, estamos todos locos porque llegue septiembre para la protección de la patrona. Mucho antes está la de la Virgen, nuestra señora de la pastora, de las almas, y fíjate el joven Marcelo Nogales. Marcelo Nogales. Y un montón de personas que seguro vamos a reconocer en los varales de este trono. Qué bonito. ¿Cómo se ha cambiado también el exhorno o los arbotantes del trono? Estos son de madera, con las tulipas, ahora ya los estamos viendo metálicos, huecos, que son muy ligeros, que no pesan. Cómo también el niño, bataviado ahí de una banda azul, cómo se han cambiado las cabezas de los varales, los propios varales en sí, con aquellas antiguísimas almohadillas o forros que ayudaban al portador a que no se incase tanto la madera o el hierro en los hombros, incluso el recorrido. Fíjate, hoy veíamos una procesión, bajar por López Moreno hasta la avenida, y fíjate qué imagen, un señor taniendo las campanas a mano. Claro. O sea, es que no estaban automatizadas como ahora los campanarios de la Iglesia del Sagrado Corazón o muchos otros. Y ahí tienen ustedes, un señor tirando de la cuerdecita para que el balazo... Qué gracia. Sí, sí, sí. Es espectacular esa imagen. Total, ¿eh? Que yo creo que muy poca gente ha conocido o tuvo bien fijarse el cámara que grabó aquello y decía, hay un tío ahí dándole con la cuerda a la campana para que suene. Pues estuvo un ratito, porque todo lo que dura el vídeo se escucha la campana. Pobre hombre. Vamos a hacer un alto en el camino, pero no te vayas, que seguimos hablando de la patrona y nos vamos a ir con Nuria Fernández, que está preparada en directo, pues no sé desde qué punto, ahora no os lo contará. Así que adelante, compañera. A lo mejor con las prisas de... ¿Se nota el cambio del agua de un sitio a otro? Sí. El agua nosotros la traemos... Mira, por eso está la caja de la fuente, de la fuente de... La de atrás no es que está cerrada. Una fuente que hay por ahí, que el agua no está cerrada. Bueno, pues estamos dentro, ¿no? Bueno, nos dice nuestro compañero que estamos dentro ya, Fran, me voy a quitar el pinganillo para hablar contigo, porque estamos en los especiales. ¿Y qué son los especiales? Pues llevan más de 40 años haciendo churros, con el churro. Y viniendo a Melilla. Y viniendo a Melilla, Fran, que me has dicho que llevas eso, más de 40 años, que empezaste ya en las ferias de los barrios, que después está la del parque y después aquí. Sí, bueno, yo empecé en el Parque Hernández. Mis padres y mis padres, que fueron los fundadores de esto, vinieron hace ya en el 74, 75 creo que vinieron por ahí. O sea, que ya unos pocos de años. Y estábamos hablando de las curiosidades, de que... ¡Oh, ya se han ido! Fíjate cómo se han ido, ¿eh? La vergüenza, la vergüenza. Están buenos los churros. Estaba, dice yo, la curiosidad, ¿no? ¿En qué influye? Y vosotros, claro, influye en la sal y sobre todo en el agua. En el agua, sí. Lo que pasa es que el agua aquí en Melilla es complicada. El agua es complicada. Y aquí, bueno, nosotros intentamos poner remedio al sabor del agua también, que es un poco más sabrosa aquí en Melilla. ¿Es más sabrosa? Sí, es más salada. El agua aquí de... Lo que pasa es que después compensamos con otras materias, pero el agua es más sabrosa. Oye, ¿y dónde suele...? Vamos a ir por allá, compañero Dani. Vamos a ir porque, claro, vernos a Frank y a mí, pues tiene un encanto, pero los churros son los protagonistas esta noche con Frank. Vamos a ver, vamos hacia allí, compañero, porque... Vamos a ver, porque son los especiales. Yo soy los especiales, sí. Chocolatero especial. ¡Ay, fíjate! O sea, lo de especial es por el chocolate, no por los churros. No, lo de los especiales porque somos de Algeciras. Y a los de Algeciras nos dicen los especiales. Y entonces, claro, hay ahí el nombre de la chocolatería, de la churrería, los especiales. Esto me llama mucho a mí la atención. Estos que están como a reventar de chocolate, de cosas... Rellenos de Nutella y relleno también de crema, de vainilla, de chocolate blanco, los ají de Kinder, los... Bueno, tenemos una variedad de repostería, aparte de los churros tradicionales. Pero lo que más te piden son estos, la rueda y lo madrileño, ¿no? Los churros de ruedas y los churritos, sí, esos son los que más demanda tienen. Pero bueno, los rellenos aquí tienen muchas aceptaciones, los rellenos de chocolate. Bueno, pues, oye... Nuestro vaso de chocolate, que es una elaboración propia. Nosotros traemos la materia prima de Holanda y hacemos la mezcla. Y aquí gusta mucho. Bueno, aquí en muchas ferias. Mucho curro, ¿no, Fran? Bueno, para eso estamos. Estamos aquí, que hemos venido. Ya que estamos, habrá que trabajar. Y después de dos años casi sin trabajar, pues... Ah, eso, 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 eso. El agua, a mí siempre me han dicho un refrán de mi padre, que dice que el agua, cuando llueve, es cuando hay que recogerla. Claro. Pues ahí estamos. Aquí estáis recogiendo agua y vendiendo churros por un tubo. Y los que hagan falta. Y los que hagan falta. Así que animarse, que aquí estamos para lo que queráis. Sí, sí, no te vas a escapar ya tan pronto, porque tengo muchas cosas que preguntarte, porque tengo muchas curiosidades. Estáis continuamente... Vosotros, al ser chocolatería y a vender churros, ¿tenéis que abrir un poquito antes por la tarde? ¿Tenéis gente que no viene a la feria y viene especialmente a los especiales? Sí, nosotros abrimos por la tarde, porque claro, cerramos por la noche, por la madrugada, entonces abrimos por la tarde, por la mañana no abrimos. ¿Dónde estáis? Hoy, por ejemplo, creo que es hasta las cuatro, cuatro y media. Los días festivos creo que es hasta las seis, cinco y media, seis. Sí, bueno, la verdad que aquí ya te digo, aquí estamos hasta cuando haya gente. Sí, ¿no? Sí. Oye, ¿y en qué? ¿A lo largo de... vais por todas las ferias de España? Nosotros tenemos churrerías fijas. Una en Sevilla, en el Puente Triana, otra en Algeciras, en Zahara de los Atunes, abrimos en el año de pandemia también para el periodo estival. Y aparte, vamos a Barcelona, Valencia y nosotros aparte nos dedicamos a los eventos multitudinarios, o sea, a las ferias. ¿Nunca habéis salido de España con los churros? Bueno, Gibraltar no sé si cuenta, pero... No, no, nosotros fuera de España, de la península, no hemos salido. O sea, es Ceuta y Melilla. Está en tu momento, ¿eh? Sí, sí, es Ceuta y Melilla. Sí, sí, pero bueno... No hemos salido más de la península. Pues date cuenta que estás en tu momento. Entonces, ¿sabes tú qué hay en meter el otro día? Que nos están viendo desde Australia, desde Puerto Rico, desde... Y lo que más me ha sorprendido es que nos ven desde Japón, Fran. Que yo creo que se han confundido porque nuestra presentadora, María José Ramírez, tiene el ojo, yo le digo la mujer de los ojos rajados, tiene el ojo... Yo creo que han cambiado de canal y los mismos se han confundido, se han quedado. O sea que, ¿te has pensado alguna vez vender churros en Japón? En Japón o en Bélgica, así no lo hemos pensado. Lo que pasa es que, claro, nuestro trabajo lo tenemos consolidado en los locales y en las ferias. Y la verdad que, bueno, ya bastante... Pero, Fran, tú piénsatelo. Vamos a mandarle un mensaje ahora mismo a los japoneses, porque ellos son muy amantes del flamenco. Yo me cojo una intensiva de estas de sevillanas que da Gonzalo Carmona, y tú con los especiales, y lo petamos, lo reventamos en todo. Vamos. ¿Y algún llamamiento aquí a algún japonés? ¿Sushi con churros? Sí, hace falta. Vamos, que nosotros hemos hecho en muchas ferias churros salados. ¿Ah, churros salados? Sí, bueno, porque habéis estado... No, 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 no. No es porque se hayan equivocado de la cantidad de sal, sino que hemos hecho, pues a lo mejor, relleno de pistos. En vez del relleno de chocolate, relleno de pistos. ¡Qué locura! Sí, 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 hemos hecho... La verdad que hace falta mucho turismo, y el tema japonés, el tema occidental... Nosotros en España somos muy tradicionales para eso. Sí, ¿no? Sí, somos muy tradicionales. Pero aquí nos vamos, hacemos unos churros de sushi y nos volvemos locos. Yo veo ahí un tirón, Fran, yo creo que podemos triunfar en Tokio. Pues lo que hay que hacer es una sociedad allá. Sí. Oye, siempre he tenido curiosidad. O sea, los churreros cuando terminan de trabajar, ¿qué haces con la ropa la quemáis? ¿O utilizáis algún de tarjeta especial? Mira, yo, por supuesto, cuando llegas a casa, mi mujer siempre es muy anecdótico, porque aunque no entre a la churrería y pase por fuera, huele a churro, porque eso es así. Y, por supuesto, pasas previo a la dandería. O sea, te quita la ropa, me la metes a la lavadora y te duchas, y te frota un par de veces, porque es que el olor... De hecho, inunda todo este paseo donde estáis, inunda el olor a churro. A mí ya se me ha pegado, a Dani también se le ha pegado, está diciendo, madre mía, qué olor. Ya sabéis, lavandería cuando llegué a casa. Pues, lavandería a la lavadora y punto, Fran. Y ya está. O sea, luego no tiene precio el tema de disfrutar de un chocolate con churro, es que eso tampoco tiene precio. ¿Qué te piden más, el chocolate o el té? Aquí el chocolate. El té, vendemos bastante té, la verdad que vendemos bastante té, porque tenemos una persona que también lleva bastante... Y el té, perdón que te interrumpa, y el té, una curiosidad, ¿y el té lo servís en otros sitios también o solamente aquí? Solamente en Melilla, ni en Ceuta, nosotros vamos a la feria de Ceuta también, y no tiene la demanda que aquí tenemos, por ejemplo, con el té. El té Moruno aquí se vende bastante. Sí es cierto que como también nuestro chocolate, bueno, pues, gusta, pues, ahí está, se da en la mano, se da en la mano el chocolate y el té. Bueno, después también veo caras que son de aquí, porque vosotros venís, pero tenéis trabajadores, ¿vienen con vosotros? ¿O a lo mejor que los conozco ya de verlos todos los años? Sí, nosotros, ya te digo, a ver, venimos una plantilla, ahora mismo creo que somos 15, cuatro son de Melilla. Venimos con nuestra base, pero siempre solemos meter a gente autóctona, porque claro, porque es muy difícil el hospedaje, la dieta, bueno, pues siempre es mejor meter gente también cuando vas a los sitios y te ahorras un poco también de gasto y eso. Pues, Frank, yo casi que quiero despedir esta conexión comiéndome un churro. ¿Tú cuál me recomiendas? Yo, a mí particularmente me gustan los de rueda. ¿Los de rueda? Sí, sí, a mí me gusta. Venga, te voy a dejar que entres. Bueno, que entres. Un platito. No, no, en la mano, en la mano, Antonio. En la mano, Antonio. En la mano de ella. En la mano de ella, claro, Antonio, Antonio. ¡Uy, como quema, churro! No, no, el churro tiene que estar caliente. Yo, porque el chocolate. El churro tiene que estar caliente. Y yo, tú quisieras probarlo, nunca lo has probado, ¿verdad? Yo alguna vez que otra lo he probado, casi todos los días. ¿Tú qué desayunas? Una tostada con tomate y jamón. Y un zumo de naranja. ¿No te sienta mal el zumo de naranja y el churro sí? Sí, pero bueno, es que claro, es que hay que cambiar un poquito. Es que todos los días el churro y el chocolate... El churrillo, el churrillo, todos los días... Cansa, cansa. Cansa el churrillo todos los días. Pues yo me voy a comer ahora mismo un churro. A tu salud y a la salud de los especiales. Espérate. ¿Cómo está eso? ¿De categoría? Espectacular, ¿eh? No sabes lo que se pierdan en Tokio. Yo, la sociedad, te tiendo la mano para cuando quieras irte a Tokio conmigo. Voy a hacer unas pocas desconexiones más y a la vuelta firmamos el contrato. Gonzalo, vete preparando las clases de sevillana intensiva que este hombre y yo los vamos a petar con los churros en Tokio. Tokio, prepararos, que vamos los especiales y una servidora. Muchas gracias. Núria Fernández y su frase es lapidaria para el recuerdo. Los churros tienen que estar calientes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Va como un churro frío. ¿Eso dónde se ha visto? No, no, no. No, no, no. Frío no. Bueno, a ver cómo retomamos nosotros el tema de la patrona. Pero yo creo que Pedro me va a ayudar. ¿Teníamos alguna cosilla todavía que ver? ¿Verdad que sí? Sí, está muy bien que hayamos hecho un impas para alimentarnos un poco porque las protecciones suelen ser largas. Estas de ahora ya no. Sabes que la Virgen, tú lo has dicho muy bien al principio, viene saliendo los últimos años desde el Sagrado Corazón y vuelve al Sagrado Corazón. Pero hace años la Virgen salía de diferentes lugares, incluso desde el pueblo, y eran recorridos muy cansados y largos, agotadores. Porque además los tronos pesaban mucho y el cortejo era muchísimo más amplio. Veíamos a un señor con la, iba a decir, dando el albadajo de la campana, sí, en la espadaña del Sagrado Corazón. Y yo creo que podríamos retomar este vídeo con el sonido original del vídeo porque también esto nos va a transportar a sentir lo que pasaba allí. Fíjate lo que te contaba, que el señor no paraba de darle a la campana durante todo el recorrido. Escucha. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bien, veíamos esas imágenes, reconocíamos algunas caras de las primeras autoridades en ese momento. Son más cercanas en el tiempo. Claro, ya sí, ya vamos sabiendo, ya vamos sabiendo. Bueno, ¿qué nos queda? Mira, nos queda un último vídeo y yo quiero aclarar una cosita. En la última sección de Melilla-Cofrade, en Viento Levante, datábamos el vídeo que vamos a ver a continuación como de 1996. Después de mucha investigación, es cierto que nos parecía la imagen algo más, algo anterior. No nos equivocamos mucho, hablamos de 1994. Podemos dar por definitiva esta datación, y parece que estamos hablando de arqueología, porque encontramos también en el archivo de Televisión Melilla imágenes del desaparecido Calamán Melilla. Y fíjense la curiosidad. Tenemos la primera parte del recorrido de la patrona de Melilla, desde Batería J hasta el pueblo, grabada por Televisión Melilla, yo creo, sí. Y la segunda parte, que ustedes van a reconocer, porque aparece la mosca o tres iniciales de CNM, en la parte superior derecha de las pantallas de Televisión Melilla, corresponden al mismo año. Por lo tanto, es posible que prevalezca más la fecha de que sea de 1994. Seguramente habrán visto esta primera parte del vídeo, pero no la que viene a continuación, que merece la pena verla. Yo, si quieres, me despido aquí, te dejo el vídeo íntegro y tú das paso después a toda la sección. No sin antes agradecerte que me hayas invitado, que me hayas prestado este rato en el que yo me he explayado aquí, que he contado todo lo que no he podido contar antes. Y agradecerles de nuevo a mis compañeros, pues, la oportunidad que me han brindado para llevarles a casa a todos ustedes la solemnia procesión de la patrona de la ciudad este año. Y les emplazo a que, bueno, pues, durante todas las semanas nos vean en ese huequito que nos dejan en viento de levante. Procesión de la patrona de 1994, saliendo de Batería J. El final no está grabado porque no llegaba, eran muchas horas de recorrido, pero merece la pena verlo íntegramente y con el sonido original del vídeo. Gracias, Pedro. Déjame que me despida de ti, por lo menos. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y, bueno, que te voy a decir que esta es tu casa. Bien. Nunca mejor dicho. Creo que sí. Muchísimas gracias. Vemos ese vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias, un saludo! ¡Gracias! 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 La Virgen del Carmen 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 Salve María, llena de gracia al Señor de sus hijos, bendita eres quieto a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de gracia al Señor de sus hijos, bendita eres quieto a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de gracia al Señor de sus hijos, bendita eres quieto a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de gracia al Señor de sus hijos, bendita eres quieto a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de gracia al Señor de sus hijos, bendita eres quieto a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de gracia al Señor de sus hijos, bendita eres quieto a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de gracia al Señor de sus hijos, bendita eres quieto a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Muy bien, seguimos aquí en directo con todos ustedes cuando son las 11 y 20 de este jueves de feria, de este 8 de septiembre, día de la patrona. Durante todos estos días de feria nos han acompañado aquí en nuestra caseta unos invitados muy especiales y la verdad es que tenemos unos compañeros de piso maravillosos y esperemos que este matrimonio no se rompa en ferias venideras. Y ellos son los chicos, los responsables del conventico que tengo aquí en una cajita y es directamente proporcional a las que me he bebido durante toda esta feria cuando hemos terminado los programas. Estoy con José Pina y con Alejandro Aguilar, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos hemos hartado de decir que esto es un producto de melillenses para melillenses, aunque ya se está exportando a otros lugares y eso es una noticia maravillosa. Y nunca, nunca me canso de preguntaros cómo viene esta historia, por qué y en qué momento estáis ahora, que es mucho más importante. Pues esta historia viene de una conversación cruzada un día en el trabajo, intercambiamos una conversación de he hecho cerveza artesana en casa para mí y bueno, ahí empezó todo. Yo hice también cerveza artesana en mi erasmus y a partir de ahí arrancamos, empezamos a hacer cerveza en casa y bueno, pues como todo cervecero artesano cuando se inicia, pues con muy pocos utensilios, en la cocina de casa. Tirando de cocina, de gas, llegó un momento en que eso era para la familia y los amigos y la demanda era mayor y tuvimos que salir de casa porque éramos o nosotros o la cerveza. Algo tenía que salir y salimos nosotros con la cerveza a hacerla en el local que es donde fundamos la asociación, la Asociación Cerveza Artesana de Melilla y ahí es donde empezamos a crecer. Ahí tuvimos nuestro primer punto de inflexión, tuvimos nuestros primeros ocios y pasamos a fabricar, pues de 20 litros que hacemos en casa a hacer 400 u 800 litros. Pero cuando dimos el salto a la distribución, cuando decidimos que Melilla, lo que es la ciudadanía de Melilla debía de probar este producto tan bueno, porque es un producto que es artesano, pero es un producto de calidad, tuvimos que ampliar la producción. Nos encontramos con un handicap, el handicap era la maquinaria. La maquinaria que nosotros tenemos no da para producir más allá de lo que estamos produciendo de esos 400 u 800 litros, con lo cual nos lleva cerca de 20 horas de trabajo seguidas para poder fabricar esos 800 litros. Actualmente estamos fabricando entre 4.000 y 8.000 litros anuales y no podemos fabricarlo en Melilla. Sería para nosotros un placer, pero no tenemos infraestructuras para ellos. Y bueno, empezamos a indagar, a investigar. Encontramos el año pasado una fábrica en Málaga de una marca cervecera, Xavis, que nos alquilaba sus instalaciones. Podíamos fabricar allí la cerveza y nos la traíamos a Melilla para poder distribuirla. Pero no nos cuadraba un poco el tema de la fabricación con ellos. Nosotros creciamos más, ellos tampoco notaban esa seguridad. Y a través de un amigo y compañero, el director de Cervezas Califa en Córdoba, que a él le debemos mucho porque nos ha ayudado en este camino muchísimo, dimos con el Brew Hub de Mausa Miguel. Es un co-working, ¿no? La empresa es un co-working donde se codean los mejores cerveceros artesanos a nivel nacional e incluso internacional. Y gracias a él pudimos entrar a fabricar con ellos y es un orgullo poder decir que fabricamos cerveza artesana marca Melilla, porque allá donde vamos nos preguntan, ¿cómo que hacéis cerveza en Melilla? Pues sí, hacemos cerveza en Melilla, somos marca Melilla y desde el primer momento, desde que entramos en el Brew Hub, siempre nos han dado la enhorabuena por el diseño, por el nuevo diseño que tenemos y tanto por la receta que tenemos, que en eso Alejandro es un maestro, es maestro para todo, pero sobre todo el diseño de recetas tiene esa virtud, ¿no? De diseñarlas, de darles ese toque y de hacer el producto que hemos conseguido hacer, que es un producto de una verdadera calidad. Espera, que me voy a poner un poquito ordinaria. Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas cervezas, qué clases de cervezas del conventico tenemos ahora mismo en el mercado? Ahora mismo en el mercado tenemos una American Payer, que es esta, es una APA. Vamos cambiando, hemos tenido una APLON hace poco y nuestra intención es ir poco a poco, a medida que vayamos avanzando, ir metiendo otros estilos de cerveza. Normalmente nosotros tenemos cinco estilos, que son la APA, que es esta, la APLON, la rubia normal, la negra, la IPA y me falta una de trigo. Cada una con sus estilos, con sus características y todas están buenísimas, a mí me gustan todas, la verdad. Y a mí, y a mí, esta es la más comercial, digamos, ¿no? Sí, esta es la cerveza más comercial y ahora es la que queremos tantalizar un poco, porque es muy ligera y... Está buenísima, eh, yo, de verdad, yo soy cervecera, eh, a mí, y pruebo muchas cervezas y me gusta probar los sabores. Está en trasola, está buenísima, de verdad que sí. La gente que es reacia y la prueba, al final se convence de lo, bueno, de lo, de lo, digamos que es una cerveza de trago fácil y esa gente pues lo va buscando y se la convence. Aquí lo hemos estado viendo en la barra, mira, no, que no me gusta, está, digo, prueba, la verdad. Y al final repiten. Claro, es que engancha mogollón. Otra cosa, José, en este, en esta investigación que os habéis metido, en esta fabricación, en este modus operandi, ¿hay techo o no lo hay? De fabricación, no hay techo. ¿Podéis seguir investigando, creando nuevos sabores? ¿Hay algún momento en el que esto se acaba o es ilimitado? No. Esto es ilimitado. Nosotros podemos seguir creando estilos hasta que queramos, hasta que el cliente quiera. Lo que sucede es que al final cuando ya te estás dedicando a fabricar un producto, también vas buscando un poco lo que el cliente final está demandando. Porque como dice Alejandro tenemos cinco tipos, pero ¿qué demanda el cliente final? ¿Qué es lo que más se está demandando? Se está demandando una cerveza de trago largo, que se pueda beber del botellín, que se pueda meter al congelador y beberse la escarchada. Eso es lo que el cliente final demanda. Entonces, de nuestras recetas, de las más artesanas, hemos modificado para hacerla un poco más comercial y al final hemos dado con este producto. Porque es lo que el cliente final quiere, una cerveza de trago largo y que se pueda beber muy fría del botellín y ahí hemos llegado. En este momento, ¿cuál es el momento que vivís? Bueno, además de estar en la feria aquí con toda vuestra producción, ¿qué momento vivís? ¿Estáis planteando nueva fabricación? ¿Estáis investigando nuevos sabores? ¿En qué momento estáis, Alejandro? Ahora mismo estamos, ya te digo, con esta tirada que hemos hecho. Acabamos la anterior, que fue la de October, que esa la empezamos cuando hicimos la October Fest el año pasado. Y ahora lo que pretendemos, ya te digo, queremos estandarizar esta. Si tenemos alguna producción en mente, va a ser esta también. Otra cosa es ya, pues si metemos la boca negra, por ejemplo, que está muy demandada también. Muchísima gente que ahora que me encuentro me pregunta, ¿para cuándo la boca negra? ¿Cuándo voy a hacer la boca negra? Dentro de poco tendremos boca negra en el mercado también. Y esto, ¿cómo se compagina con vuestra vida laboral? Porque, claro, no estáis dedicados 100% a esto. Sois maestros, no más voy a decir el centro, son maestros del Colegio Enrique Soler. Acaban de iniciar un curso, están aquí con nosotros, lo cual es de una valentía total de acostarse a las tantas de la madrugada y al día siguiente estar perfectos para, bueno, conciliar la vida laboral y familiar y además ser maestros. Y no estáis dedicados exclusivamente a esto, por lo tanto, ¿cómo se compagina? Bueno, el día tiene las horas que tiene, al final, si se las das a algo, si se las damos a la cerveza, hay que restarlas de otro lugar. Al final, si las restas un poco, pues a la familia que está muy implicada y se las quitas a tu hogar. Y sacrificando, sacrificando tiempo, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos levantamos, si al colegio entramos, por ejemplo, a las ocho, ocho y media, pues nos levantamos una hora y media antes para ir al local, cargar los coches. Entonces, para cuando salimos del colegio a las dos, del tirón, ir a repartir, llegar a casa a las cuatro, a las cinco. O sea, aprovechamos cualquier momento que estamos en el coche y media, pues te voy a dejar las cajas, o es todo lo otro. Y así andamos. Claro, nos encontramos también en ese punto, ¿no? El de seguir ampliando, ¿no? Porque al final, lo que estamos intentando es llegar a los máximos clientes posibles. Porque introducir un producto nuevo en el mercado es muy difícil, y más en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, por más que nosotros ofrecemos el producto y tocamos muchísimas puertas a distribuidores, a grandes superficies, se nos abren muchas puertas, pero se nos cierran también muchas, ¿no? Entonces, necesitamos clientes, entonces, ahora en el punto en el que nos encontramos es en el de buscar nuevos clientes, para que cuando lleguen a un restaurante, ¿no? A una cafetería, digan, ponme una cerveza al conventico, y que el dueño, ¿no? El gerente del local diga, no la tengo, voy a pedirla. Porque nosotros tocamos en todos los restaurantes y la ofrecemos, y decimos, aquí tienes nuestro producto, ofértalo, si te va bien, no vuelves a llamar, y si no, sin compromiso ninguno, no pasa nada. José, Alejandro, que no funciona, no pasa nada. Pero nosotros también entendemos un poco, pues, la rutina de los hosteleros, y no, al final no se ofrece, ¿no? Ellos están trabajando, y llega el cliente, te pide una cerveza, pues, tiras de lo que siempre has tirado, no te acuerdas de que tienes una caja ahí en el almacén para ofertar. Entonces, nos encontramos un poco en esa batalla, ¿no? Que es, yo creo que es nuestra principal batalla ahora mismo, y por lo que no paramos, ¿no? De buscar, pues, esta oportunidad, ¿no? Como la que nos ha salido en la caseta de Televisión Melilla, que desde que salió la licitación, estuvimos súper pendientes para optar a ella, y bueno, por suerte, pues, ganamos esa licitación, y podemos estar aquí hoy, la barra de Televisión Melilla, pues, ofertándola, como dice Alejandro, a los clientes, que muchos no la conocen, muchísima gente no la conoce, mucha gente redace a probarla, y como Alejandro dice, cuando la aprueban, dice, pues, me gustan, y repiten, hay gente que no, hay gente como todo, no hay gente que la aprueba y dice, no me gusta la cerveza, bueno, pues, si hay gustos para todo, pero no es lo normal. No, no. La mayoría de gente que la aprueba dice, pues, para ser artesana, es una cerveza que es muy buena, que es muy buena. Ya te digo yo que lo normal no es no repetir, ¿eh? Exactamente. No, 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 qué va, qué va. Bueno, chicos, os agradezco mucho este huequito que habéis sacado, tú de la barra, tú de tu familia, que está aquí, además, con nosotros, y os agradezco muchísimo el esfuerzo. Evidentemente se llama El Conventico, porque es muy nuestro. Así es. Son nuestras cuevas, es un cacho de historia excavado en nuestras murallas. En Melilla. Y, evidentemente, tiene un nombre precioso, las cervezas El Conventico, ya nada más que por el nombre que comprarlas, y el diseño, al que también tenéis muchísimo cuidado. Sí. A la hora del etiquetado, de todo. El diseño ha sido plasmado de una forma específica, ¿no? El diseñador justo no nos dijo, os hago un dibujo para la etiqueta, no. Nos preguntó, ¿qué historia queréis plasmar en la etiqueta? Y a través de eso, nosotros dijimos, pues, mira, queremos que la etiqueta sea Melilla. Lo que a nosotros nos gusta, la música, la playa. El mar. El mar. Y lo tiene todo, ¿eh? El ánfora. Está todo. Me hace mucha gracia el ánforita que tiene aquí la caja. Melilla, es marca Melilla. Es muy bonito todo. Y ahí estamos creciendo, estamos intentando llevarla a la península. Marbella, Huelva, Alicante. Los tres clientes que tenemos fuera están muy contentos y están funcionando. Y allá donde vamos, vamos predicando con la marca Melilla, porque al final la cerveza es marca Melilla. Y ahora yo lanzo el dardo, claro. Si alguno tiene una fiesta, una comida en casa, una fiesta de cumpleaños multitudinaria, que tiene que montar ahí una barra, ¿qué tal? Oye, aquí están ellos, ¿no? Por supuesto. Y a través de sus redes sociales, donde los podemos captar, pues, se puede hacer la compra sin ningún problema, ¿verdad que sí? Por supuesto. Sin problema. Claro. Esta Navidad, que es la fiesta más grande que tenemos después de feria, bueno, tenemos el October Fest ahí en Melilla. Tenemos la October que estamos ya pensando en la segunda October Fest de Melilla. Pues yo creo que Televisión Melilla se apuntará al carro. Por seguro. Como se habéis apuntado vosotros con nosotros, nosotros no podemos ser menos con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y por vuestro, sobre todo, la inversión tan grande en tiempo. Tengo dinero, pero muchas veces el dinero, es verdad que es lo más importante, aunque no es pese decirlo, porque es así, ¿no? Desgraciadamente en esta vida sin dinero, pues, no se pueden conseguir grandes cosas. Pero el dinero en alguna ocasión puede faltar, pero si las ganas están, pues, al final la suerte llama a la suerte y... Eso lo he pensado yo mucho, porque, bueno, dinero es lo que dices. Claro, es que hay momentos buenos, momentos malos. Desgraciadamente estamos en un mundo, pues, que hasta que para cumplir sueños hay que gastar dinero y eso es así. Pero, oye, las ganas. Mientras no se ganen las ganas, porque uno sin ganas hasta ni con dinero. Ni con dinero. Pero con ganas las cosas salen solas. Claro, tú lo has dicho. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Nos vamos a ir ahora con Nuria Fernández, que no sé dónde se ha ido ahora, antes se ha comido un churro, yo no sé ahora qué nos va a traer, ¿eh? Así que adelante, compañera. Estamos. Pues, María José, antes me he comido un churro y ahora vengo a ver lo que se lleva en complementos y estas cosas. Pues parece que, Dani, cuida con eso, vamos a dar aquí un paseíto, un paseíto, porque te voy a despejar la duda, Marijos, si te la haces, por si te la haces. Este año lo que se lleva es el joyón tipo Omar Monte, ¿sabes? Lo que los de mi generación llamábamos estilo EMA, cargadito de oro, de joyones, de anillazos y de todo. O sea, esto es lo que hay. Y también hay unos llaveros muy monos y esas cosas, pero, y lo de toda la vida, ¿no? Pero, ¿tú qué quieres? Dani quiere un corazón. Para representar mi amor. Ah, Dani, Dani, también. Uno de estos rotos. Uno de estos rotos para representar ese amor a un hombre. No, Dani, nosotros queremos mucho, tú tienes un amor completo, porque te queremos mogollón. Y entre las cosas que hay curiosas, uy, míralo, míralo, los encendedores con verrugas. Mira este, estos encendedores con verrugas, cómo son de fuerte, ¿eh? De verdad, hoy, 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 que me gusta a mí esta explosión de color. Pero bueno, que lo que te decía, que antes era un poquito el colgantito hippie, esas cosas. Pero mira a mí, mira, mira, lambordini, eso, ¿cómo son, cómo son esos que son, Dani? Algo lo ha dicho, un lamborghini. Borghini, mira, mira, mira lo que se lleva el mechero, qué fuerte, ¿eh? Pero más, 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 más gustan mucho las verrugas, esto, esto. Mira, 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 cómo son, ¿eh? Tienen como, tienen piel atópica los mecheros marijoses. Hay aquí también unos bolsitos, mira qué monada esto, ¿eh? Te invitan a cualquier boda o algo, ¿sabes? Te ponen un sari y vas con esto, monísima. Esto es una locura. Pero lo que he encontrado yo, que una locura, es que tú vienes aquí, cuidado, Dani, que estamos por aquí, lo que viene, estamos con Diane, que es como Ryan, pero con D, con Diane, que nos está haciendo, pues, una cosa muy, muy chula, que es que tú vienes aquí y tienes un buen día, o una foto familiar o algo de eso y te haces un cojín. O alguien que mejor no te caiga bien y te lo pones en la silla del ordenador para sentarte encima, por ejemplo. Diane, ven aquí. Oye, no enseñes porque yo le he dado una foto mía y he dicho, mira, esta foto que es algo monísima, que me han dicho todo el mundo, que es algo muy, muy, muy bien, quiero que me la haga para regalársela a mi amor. Y Diane, oye, ¿cuántas cojinas ha hecho ya esta feria? Dímelo. Pues, unos cuantos. Unos cuantos, ¿verdad? ¿Es la primera vez que estáis aquí o no? No, no, yo ya mucho tiempo ya. ¿Sí? ¿De dónde sois vosotros, Diane? Nosotros de nacionalidad ecuatoriana, pero vivimos en Sevilla. ¿Sabes que nos ven en Ecuador? Sí. También, sí, sí. Manda un saludo a tu gente de Ecuador. Pues, un saludo a mi abuelo y a mis tíos de Ecuador. Mmm, fíjate. Bueno, ¿y a los demás ecuatorianos? Claro, ¿quién te va a decir? Bueno, aquí Melilla también tenemos ecuatorianos, no solamente vosotros, sino que también viven. ¿Quién te va a decir a ti que en las ferias de Melilla te iban a ver en tu tierra? Estoy yo encantado de que me he enterado de esto. Estamos en el mundo, Diane. ¿Estás ya con el tema imprimiendo...? Sí. No, quiero que sea sorpresa, Dani, que no quiero nadie que vea mi foto maravillosa. Perdona. Perdona, me dice nomás. Esta foto maravillosa que me está imprimiendo. Diane, esto tarda un poquito, ¿verdad? Ya no te voy a plancharía. Lo va a planchar, algo que a mí no me gusta hacer. Uy, qué calor estoy pasando hoy aquí debajo de estos tordos. Las criaturas se lo ganan. Y hay un poco, pues, de todo. También hay unos pollitos este año, mientras Diane... Dani, te voy a volver loco. Mientras Diane hace eso de la camiseta, hay unos pollitos aquí que me tienen... Mira, mira qué caja de pollo, Dani. Mira qué caja de pollitos. Están los pollos ahí. Están ahí. Están ahí. Ay, mira también. ¿Qué hacen los pollitos, caballero? ¿Qué hacen los pollitos? Sí, ¿qué hacen? A ver, a ver. ¡Ay, qué pollo! ¡Ay, qué cosa más! ¡Ay, el pollo! Si lo vieran mi gatilla, Dios mío. Esto yo me llevo yo una para mi gata y me he hincho de reír, la verdad. Bueno, pues, Diane estaba haciendo vamos a tomar repasito también por este puesto, que acabamos de ver a dos señoras llevándose un montón de cinturones. Esto tiene que tener un secreto o algo. Porque se han llevado un montón de cinturones. Mira, este. ¡Qué elegante, Dani. Para ti, me gusta mucho, ¿eh? Este estilo, ¿no? ¿No? ¿Cuál te gusta a ti, Dani? Y además son más apañados, son más apañados. Uy, lo he puesto mal, que esto después una mercancía que enseñala bien que eso no se vende. Y si bien son apañados... No soy de cinturón. No eres de cinturón. A ti no se te cae el pantalón. No hay malidad para los cinturones. No, no. Y tienen ahí para hacerte también, por si tú quieres más grande, más pequeño. ¿Eres una quilla o eres un flotador? No sé lo que estás diciendo ya, Dani. Porque a estas alturas de las ferias, señores, yo estoy muy sudada ahora mismo y estamos desvariando. ¿Qué es lo que apetece? Desvaría un poquito y pasándolo bien, de forma sana. Eso sí, siempre. Hoy está esto ya vaciándose un poquito porque mañana, recuerden ustedes que hay colegios, pero pasado no. O sea que mañana vamos a darlo todo. Va a ser la bomba. Es el día grande. Ya está planchándolo y estoy emocionada porque me den mi cojín, que todo el mundo me ha dicho que es la foto más bonita que tengo, donde tengo una cara más angelical, donde se ven todos mis rasgos, mi belleza interior y exterior. Y no se me ven nada, no se me ven nada, ni las gotas de sudor tampoco. ¿Esto qué es? Ah, mira, aquí tienen de todo porque si tú no traes dinero, te puede hacer un bizo, Dayan, también, aquí no hay problema, o sea que pueden ponerse en contacto con Dayan por bizo, o sea por WhatsApp y hacerle bizo, bizo y esas cosas. Aquí por pagar no hay problema, o sea que esto no tiene. Y los relojes que me dices, Dani, ¿cuál me vas a regalar tú? No, un Casio. No, hombre, no, eso no. Un Casio de toda la vida. ¡Uy, qué bonito y verdad! Un Casio de toda la vida de Dios. ¡Oh! No están en horas, están en horas de Ecuador todavía, todavía no están en horas de Melilla. Pero, uy, esto, esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Pero a mí, yo a mí los encendedores atópicos con piel atópica me han gustado mucho. Y aquí también todos los hinchas de los partidos, de los subquipos, tienen aquí Nueva York, una gorrita de Nueva York. Pues lo que ustedes quieran. Pero ya me he dado una vuelta yo por los puestos y ya les digo yo que son anillacos, cadenas potentes de oro, cosas muy grandotas. O sea que lo que se lleva este año, el más puro estilo, Omar Montes. Mira, este es el ojo también de la buena suerte, Dani. ¿Ese es Camarón? ¿Ese es Camarón? ¿Es Camarón o Jesús? No lo sabemos. Creo que es Camarón de la isla. No lo sabemos, Dani. Es Jesucristo. ¿Es Jesucristo o Camarón? Eh, sí, sí, lleva la corona, sí. Sí. Ya está listo. Pues ya, Dayan, Dayan, no lo enseño todavía, Dayan. Dayan, dime la verdad, has disfrutado mucho con este trabajo, ¿no? Sí. ¿En estos momentos? Sí. ¿Con mi compañía? Sí, por supuesto. Oye, dile a todos los melillenses que se pasen por aquí, por el puesto, que se hagan cojines, que tienen un precio más muy económico y que compren de aquí por qué, por qué feria, ¿no? Claro. Y vamos, que merece la pena. Sí. Queda... Mira, yo también me he hecho un cojín de recuerdo para llevármelo. Ah, es de tu familia, Dayan. Estos son algunos amigos. Estos son algunos amigos, tu pandi. Mira la pandi de Dayan. Mira la chupi pandi de Dayan. Aquí está. ¡Ay! La verdad es que es muy bonito. Le cuesta hablar, ¿eh? Ya me lo ha dicho. Pero él está aquí trabajando y bueno, y haciendo lo suyo y vengo yo de aquí al puesto, pues bueno. Bueno, uh, Dayan. ¿Esto qué es? Dayan, esta máquina no está bien, Dayan. Yo esa... Esa es... ¡Uh! Según Dayan, este es mi sentir y mi cara angelical. ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Oh! Tiene que ser el ruido. ¡Eh, eh, 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 eh! Espérate que voy a... Imprimí por la otra cara, que se vea el sudor, que se vea el sudor, voy a imprimir por la otra cara también. Oye, hace mucho calor, Dayan, aquí debajo con las luces, ¿eh? La plancha. Por la plancha, la plancha me está matando. Échale unos chupitos, que lo mismo se te hace igual. Una gambita vuelta y vuelta, Dayan. Oye, que... Que muchas gracias, no sé a quién se lo voy a regalar, porque estoy tan bella, ¿verdad? Ven, 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 ven. Que me están diciendo también, ¿es tu tío o tu padre? Padre. Es tu padre. Y tu padre me está diciendo que estoy muy guapa, ¿verdad? Está muy bien, estoy bien. No, pues mira, no te creas tú, Marí José, ¿eh? Que con mi cara angelical he triunfado y todo. ¡Uh! Dayan, muchísimas gracias. Y que... Mira, me llama de usted y todo. Qué lástima criatura. Que vengan todos a hacerse cojines aquí. Que Dayan es un encanto y está aquí con su padre, con su tío. Que vienen desde... Aunque viven en Sevilla, vienen... ¿Cuántos años ya en Ecuador? ¿Tú has nacido aquí en España, ¿verdad, Dayan? Sí, claro. Tiene toda la pinta ya, claro. O sea, que llevan aquí en España muchísimo tiempo, pero es que ellos son de Ecuador. Un saludo a Ecuador. Y a todos los ecuatorianos que vivan aquí en Melilla, que sabemos que hay una comunidad muy nutrida. Y gracias, Dayan, por este bonito recuerdo que no sé a quién se lo voy a regalar. Pero aquí está. Muchas gracias, Dayan. A ustedes. Nosotros aquí lo vamos a dejar a Marí José. ¡Ay, ay! Qué caro tengo. Me vamos a dejar. Voy a poner mi mejor cara aquí. Voy a preguntarle a esta señora. ¿Le parece que he salido guapa? Guapísima. Están diciendo que... ¡Oh, aquí está Dani! Me están diciendo que guapísima. Y me despido aquí con los encendedores de... Aquí con las verrugas y mi cara angelical. Mira. Los mecheros malitos. ¿He hecho un qué? Los mecheros malitos. Los mecheros malitos. Están malitos, que lástima, Angélico. No los moleste, que están malitos. Vamos a darle un paracetamol o algo a los mecheros. O una limpieza de esa que se hace una dermabrasión o algo de eso, ¿no? Un peeling, un peeling o algo los mecheros. Pues aquí lo vamos a dejar, Marí José. Ahora te llevo mi cara angelical para que tú lo veas desde la caseta. Núria Fernández, con todos ustedes. Esa foto que se ha hecho Núria, si no lo digo reviento. Esa foto que Núria ha elegido para hacerse su cojín es de un papel que ella ha interpretado en un cortometraje que ha dirigido un compañero nuestro, Óscar Toribio. Y es un papel que ella ha interpretado. Y claro, ha ido a elegir la foto más bonita que tenía en el móvil para hacerse un cojín. Pero sin duda, lo más increíble de este reportaje ha sido cuando de lejos ha visto un colgante y ha dicho, este es Cristo o Camarón. Yo creo que esa es una de las frases de esta feria y de Núria Fernández. De verdad. Ahora yo les propongo que vayan todos al puesto y comprueben si el colgante era de Jesucristo o de Camarón. Y si les gusta, pues me lo traigan. Bueno, vamos a seguir. Ya nos queda muy, muy, muy poquito en este programa. En este programa de jueves, el día de la patrona, de la Virgen de la Victoria. Y ahora lo que vamos a hacer es ver una entrevista precisamente de Núria Fernández a uno de los grupos locales que actuaron ayer en la caseta municipal. Ayer por la tarde fue noche, tarde-noche, de grupos locales. Y uno de los grupos era Placeres de la Pobreza. Por cierto, Placeres de la Pobreza, que mañana va a estar aquí con nosotros sobre este escenario a partir de las 12 de la noche, una vez termine el programa. Vamos a ver esta entrevista. Estamos en la puerta de la caseta oficial porque dentro hay un ruido que no es... Bueno, hay un ruido no. Ruido es una cosa y buena música es otra. Hoy es turno de los locales, de los cantantes locales, no vayamos a confundirnos. Y entre ellos están los Placeres de la Pobreza. Y los tengo aquí. Aparte de ellos, falta alguno, ¿no? Sí, están por ahí dentro haciendo sus cosas. Sus cositas, sus cositas antes del concierto, ¿no? Sus rituales. Sus rituales. Oye, Placeres de la Pobreza. Primero, felicitaros porque me encanta que haya un día para los grupos locales, porque así tiene que ser. Porque en esta ciudad hay mucho talento. No arte, que ya hay mucho, sino talento también. Y hoy tenéis... Ahí hay cuatro grupos locales. ¿Me podéis decir cuáles son? Si no me equivoco, somos Coto Privado, en noviembre, S.U.S. Y nosotros, los Placeres de la Pobreza. Y Malloca. Y Malloca, son cinco. Son cinco. Son cinco. Yo no me acordaba, le he pasado la pregunta a ellos porque yo no me acordaba de todo. Es que soy mucho, es que hay mucho arte aquí en Melilla. Oye, Placeres de la Pobreza. El otro día me planteaban... ¿Quién le pone los nombres a los grupos? Y dije yo, pues si no sabes por qué se llaman así, vete a verlo porque son muy buenos, pero ahí vamos flaqueando ya. Pues mira, es muy fácil. En el disco del Espíritu del Vino, Los Placeres de la Pobreza es uno de los temas importantes del disco. Quizá uno de los más duros y es el último con el que cerramos el concierto. Y es el que le da el nombre al grupo. Tenemos que decir que vosotros sois un grupo que hacéis tributo a Héroes del Silencio. Efectivamente. No tenemos temas propios, nos gusta mucho este grupo. Muchísimo a todos. Y bueno, creo que es una ocasión de lujo para rememorar el tema de este grupo que ya no existe. Entonces ya no tenemos la oportunidad de escucharlo en directo. Y por eso creo que eso legitima nuestra función y nuestra actividad con este tipo de actividades. Oye, yo tengo curiosidad. ¿Cómo juntáis un día entre todos? Que todos, no sé si hayáis amigos, si os habréis conocido. ¿Cómo juntasteis un día y decidiste que iba a hacer tributo a Héroes del Silencio? ¿Os gustaba todo? ¿Cómo empezó esto? A ver, generalmente los grupos se unen entre dos o tres personas y después van buscando los demás componentes. Esto fue un poco así, ¿verdad, Salva? O sea, ahí hay una raíz que es el guitarrista solista y a partir de ahí se juntaron varios componentes más. Yo fui uno de los últimos en entrar. Lo que pasa es que ya tengo un tiempecito y el último ya del todo ha sido el bajista, Javi. Sí, han bailado algunos músicos y demás, pero yo creo que el grupo está consolidado a partir de que yo entrara, ¿verdad? Y ya se consolidó con la misma formación, ya lo único que cambiamos fue el bajista. Pero los grupos se forman así, un par de amigos que se juntan con una afición, una pasión por un grupo, cerveza y diversión. Y cerveza de por medio, sí. Y yo con una cervecita, una guitarrita, cositas esas. Esta cosa nunca falla. Oye, no me habéis dicho nada, pero es que yo vengo hoy rindiendo homenaje, porque mi Salva, cada vez que sale, se pintan las uñas de negro. Ese es un ritual que hace siempre. Y yo he querido rendir homenaje ahí con mis calaverones y mis cosas, que además es mi sentir y me siento muy cómoda. Viene rockera, sí, señor. Claro, ¿cómo se tiene que venir un concerto de este tipo? O feria, pero... Y si calaveras, mejor. Oye, el último en llegar. No te digo nada. Bueno, yo llegué el último hace dos años y bueno... Hace dos años yo también. Hace dos años. Pero bueno, cuenta con la pandemia, que es como un año que tenemos que olvidar. Y yo creo que después de estos dos años nosotros tenemos muchas ganas de estar en el escenario, como cualquier grupo local. Y yo creo que es un motivo de celebración increíble para todos nosotros. El año pasado ya estuvisteis dándolo todo en el parque y no ve a la que liasteis. Sí, lo solemos... Sí, sí, es nuestro sello también. Sí, además tenéis mucho poder de convocatoria. O sea, va mucha gente, os sigue mucha gente. Tengo ese defecto. Sí, aquí pasan dos cosas. Uno, que bueno, que tenemos ese defecto de liarla, hagamos lo que hagamos. Que no tiene que ser un concierto, es nuestra forma de actuar en nuestro día a día también. Y bueno, tenemos la suerte también de que hay mucha gente muy aficionada aún a los héroes del silencio. Con lo cual, bueno, pues tenemos ese tirón también entre ellos y se lo agradecemos eternamente. Porque gracias a ellos podemos hacer lo que hacemos y nos encanta verlo ahí debajo. Yo os puedo confesar una cosa, ¿sois más aficionada a vosotros que héroes del silencio en mi época? No es la primera vez que nos lo dicen. Hay gente que son detractores de Enrique Búmburi, de Héroes del Silencio, más de Enrique Búmburi, pero dice que a nosotros les encantamos, no sé por qué. Dice que el rollo nuestro que tenemos en el escenario, esa forma de divertirnos, porque lo que hacemos es divertirnos, delante de un micrófono, delante de los altavoces y las luces de colores y el humo, como yo siempre digo, eso es pasión. Y ya está, y lo echamos todo. Vosotros no me gustáis, me encantáis. Sí, señor. El Búmburi, bueno, ha tenido sus cosas, pero vosotros lo tenéis todo. Joder, no me diga eso, por favor, que me vengo arriba y me desnudo al final. No, mira, tengo por detrás de la cámara, que viene una persona, que es tu hermana, y está diciendo, por favor, Salva, no te desnudes. ¿No? Una pena, ¿eh? Yo... Sí, sí. No, decía algo de una peluca, sí, decía algo... Sí, sí, el pelo que está distribuido por todo el cuerpo, pero... Bueno, ¿qué voy a hacer? No se puede tener todo en la vida. Te hablo el último, que parece que es menos... La alopecia es una tendencia habitual en el grupo, pero bueno, vamos quedando pocos ya, así que... Esto era un requisito, pero bueno, con Javi hicimos una excepción. ¿Hicisteis la excepción? Hicimos una excepción porque no os gusta el chico este. Oye, de todas las canciones ya sé que termináis, me habéis dicho que termináis con los parceres de la pobreza, pero ¿cuál es vuestra canción, aparte de esa, que sea una que la gente la pide, si no la cantáis, abuchea? Hombre, que tratándose de los de silencio muchas, tiene muchos singles muy cantables. Sobre todo es verdad que es la más comercial, a mí no es la que más me gusta, pero entre dos tierras, el día que no la tocamos tenemos que tocarla sí o sí, sí o sí, esa, Maldito Duende, son los clásicos de ellos. Hay canciones que gustan mucho al público en general y nosotros tocamos para el público, no tocamos para nosotros, ni grabamos discos ni nada. Lo malo de esto es que ya el repertorio no podéis ampliarlo porque... No pasa nada, hay tantísimas canciones que no están o que... Claro, tenemos como para tres, cuatro repertorios de hora y media cada uno, son muchas canciones. Pero sin ser muchos discos han sido muy prolíferos, sobre todo en single. Entonces los singles son los que se han vendido siempre más a la hora de escuchar las canciones. Con lo cual tenemos repertorio de cuarenta y tantas canciones, son muchas horas de concierto si queremos y hacerlo variado. Y además con vuestro punto. Y muchas horas de trabajo en el local y es de agradecer que estemos aquí y que un año más podamos celebrar en esta feria ese trabajo de tantos años y de tanto orgullo. Es de justicia que los grupos locales, además de la calidad que tenéis vosotros, como todos vuestros compañeros que van a actuar esta noche, estéis en las fiestas patronales o estéis en cualquier fiesta, porque además la levantáis siempre. Hombre, el trabajo local siempre tira más de la gente de aquí. Por supuesto, entiendo que son las fechas grandes, que tiene que venir gente grande, porque sí, igual que cualquier otra cuestión. Pero, Leche, son nuestras fiestas también, ¿no? Y nos gusta estar aquí también. Y nos gusta ver a nuestra gente debajo. Pues hay que aclarar también que ellos no imitan a Eros del Silencio. Hacen un tributo, que tienen su punto. Bueno, yo diría su puntazo. Y su puntazo y que es un gustazo. Están a punto de comenzar, ha terminado la primera estación. Y vosotros sois los siguientes. Ya estáis un poquito desvariando. Y eso es maravilloso. Gracias por lo de desvariar. No sé cómo tomármelo, pero gracias. Sí, me encanta. Porque, me acuerdo que el puntazo ya está ahí, con toda la energía arriba. He escuchado un silencio, con lo cual... Mira qué bien, qué bien traído. He escuchado un silencio y ahora toca el tributo Eros del Silencio. O sea, que mira qué bien traído. Os voy a dejar que vayáis a por vuestros compañeros y que os subáis en un momento al escenario, como siempre, a darlo todo y a hacernos gozar muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, siempre. Gracias. Muchísimas gracias a Nuria Fernández por esta entrevista que mantuvo ayer con placeres de la pobreza. Un grupo local, tributo a Eros del Silencio, que mañana estará con nosotros sobre este escenario. Y a continuación vamos a ofrecerles la entrevista que nuestro compañero Paco Infante, en su espacio musical, ha realizado a nuestro siguiente artista, el que va a actuar ahora aquí en este escenario. Y con esta entrevista nos vamos a despedir hasta mañana. Mañana será viernes de feria y esto se acaba. Es el último fin de semana de las fiestas patronales más esperadas. Con la entrevista a Manuel Rojas, que ha realizado nuestro compañero Paco Infante, nos despedimos hasta mañana. Muy buenas noches. Bueno, pues Manuel viene desde Sevilla, nacido en el año 76, 45 que tengo, y 11 años que llevo ya en Melilla. Por cuestiones profesionales vine en el año 2011 y afortunadamente pues me quedé. Sevillano enamorado de su música, de su tierra, de sus tradiciones. Como siempre digo, sevillano predecible. Y como no, pues bueno, enamorado de su música, de mis tradiciones. Y además, no solo enamorado, sino que además me encanta disfrutar de ella y en los momentos que se puede transmitirla, ¿no? Y difundirla y actuar cuando se puede. Sevillana, de todos los artistas, y rumbas y canciones, que afortunadamente por el son y por el ritmo de la música andaluza, pues prácticamente todo se puede rumbear, ¿no? Hoy está muy de moda todo con el reggaetón y del mismo modo se ha venido haciendo históricamente con la música de nuestra tierra, ¿no? El repertorio al final, yo siempre digo que yo me considero más animador que cantante, porque al final yo disfruto mucho animando y como cantante, personalmente me veo como más del montón, ¿no? Es verdad que mi música y donde yo me muevo, con muchísimo respeto siempre, es eso, ¿no? Es la animación y la música que, bueno, que aquí en Melilla, pues partiendo de mis orígenes, pues la hago solo, la hago solo. Yo tengo un grupo en Sevilla también que hacemos música y hacemos sobre todo eventos privados y claro, cuando yo vine a Melilla, pues necesitaba un poco mantenerme enrolado en la música, entonces no tuve manera de encontrar, o no me movía en un ambiente musical, hablando siempre que uno viene por temas profesionales, ¿no? Entonces, pues digo, yo tengo que hacer lo que sea, aunque sea solo. Y al final, por una cosa y por otra, por casualidades del destino, pues los eventos que hago en Melilla y muchas cosas que me salen, incluso ya en Sevilla también, pues son cosas privadas y sobre todo porque ya digo, porque un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo he vivido detalles muy curiosos de estar cantando rumba en la Plaza del Duomo, en Milán o en la Cutuía, en Marrakech, y la gente vivirlo incluso con más ímpetu y con más ganas que en la propia Andalucía, ¿no? Entonces al final la música, el tópico es verdad, en primera persona que yo personalmente lo viví, humildemente, pero la música es universal y saliendo del corazón al final siempre llega. Yo le pongo más corazón que a lo mejor capacidad técnica, pero con corazón y con conocimientos mínimos para poder animar, al final el resultado es satisfactorio. Bueno, pues esta noche, como no podía ser de otra manera en esta semana, que es nuestra semana de fiesta y la semana de brillo de la ciudad con nuestra feria, pues vamos a ser sevillanas de feria. La sevillana de feria en Sevilla es como un catálogo obligatorio para todos los artistas que todos conocemos, ¿no? Sevillanas de feria de Amigos de Ginés, tenemos sevillanas de feria de Salmarina, todos los artistas que hagan sevillanas tienen que tener sevillanas de feria porque al final es un poco la explosión de júbilo del pueblo y es donde la alegría rebosa y cómo se manifiesta de la mejor manera. Y haremos rumbas y canciones de feria. En Sevilla siempre nos gusta mucho unir los festivos con la fiesta del rocío porque también el rocío, el camino, de las mil maneras que se puede vivir, en muchas de ellas, el camino es un camino pesado, es un camino de polvo, de arena y siempre la rumba rociera va muy unida también a momentos de alegría, es decir, cuando se para en el camino y se hacen canciones a modo de descanso pero que también alivian el alma del peregrino y que siempre se busca que sean canciones de alegría y de fiesta, ¿no? En esta feria, toda la semana, estamos haciendo música y animando los medios días en la Casa de Ceuta en Melilla, los amigos de la Casa de Ceuta que ya nos conocían por alguna cosita anterior pues tuvieron el gusto de invitarme y yo, por supuesto, acepté porque, aparte de ser amigo, sé que es una caseta que se ambienta maravillosamente y que desde el mismo sábado de feria hemos estado ahí y vamos a estar hasta el final, hasta el domingo. O sea que los medios días os espero en la Casa de Ceuta allí con la magnífica comida y la magnífica bebida del amigo Moki y con todos los amigos de la Casa de Ceuta y después pues invitaros a que paséis porque el ambiente, más que otra cosa, es animado. Sin necesidad de coger el barco ni el avión ¡Vámonos! Solo caminando en bicicleta o auto en torno ¡Vámonos! 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 Bueno, pues ahora, sin más dilación, nos cambiamos, nos activamos y a disfrutar de nuestra música que vamos a vivirla. ¡Vámonos para la feria bonita! ¡Vámonos! 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 El alumbrao, ay el alumbrao, las doce de la noche y el alumbrao, las doce de la noche y el alumbrao, ay el alumbrao, el pescaíto frito ya ha comenzado, el pescaíto frito ya ha comenzado. Vámonos, ahí la F con la E, la R con la I y después viene la A, gritemos todos juntos, feria. Vámonos. Me dio dormío, me dio dormío, ay me dio dormío, de la feria al trabajo, me dio dormío, de la feria al trabajo, me dio dormío. Ay, me dio dormío, pero por sevillanas yo me espabilo, pero por sevillanas yo me espabilo. Vámonos. Ahí la F con la E, la R con la I, después viene la A, gritemos todos juntos, feria. Ay, viva mi suegra, viva mi suegra. Ay, viva mi suegra, que me acuestan los niños, viva mi suegra, que me acuestan los niños, viva mi suegra. Ay, viva mi suegra, porque a mí me amanece y en la caseta, porque a mí me amanece y en la caseta. Mira. Ahí la F con la E, la R con la I, después viene la A, gritemos todos juntos, feria. Vamos. Toma, que toma, que toma, la feria, bonita. Una semana y una semana, hay una semana, la feria solo dura y una semana, la feria solo dura y una semana. Míralo. Hay una semana, y si fueran más días, yo me apuntaba, y si fueran más días, yo me apuntaba. Vámonos todos. Ahí la F con la E, la R con la I, después viene la A, gritemos todos juntos, feria. Gritemos todos juntos, feria. Gracias. Bueno, pues esta sevillana en especial es un clásico que se hace en Sevilla el día del alumbrado, que siempre con las ganas y con el ímpetu de hacer que la caseta brille y empieza a ir muy bien, pues esto es una sevillana de un grupo sevillano que se llama Los del Guadalquivir, y siempre intentamos empezar con esta porque es como el ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos en la feria y después, como siempre, pues entre sevillana y rumba, que no pare la fiesta, ¿vale? Vamos a verlo en casa también, a gustito, en el salón, sentado, pero vamos a disfrutarlo y vamos a menear cuerpecito, que para eso estamos en feria y a disfrutarlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vámonos, vámonos. Toma que toma. Mira. Ay, 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 ay. ¡Qué toma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Como han cambiado las cosas con el paso de los años, como ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos. El amor que nos curamos, desde que éramos dos niños Agarrados de la mano, elegimos un camino Y un camino enamorado Que se te nota en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado la suerte, has debido de quererte tanto Para que me olvidaras Se te nota en la mirada, que vives enamorada Te ha acompañado la suerte, has debido de quererte tanto Para que me olvidaras No, 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 no No, 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 no ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo se te nota en la mirada que vives enamorada te ha acompañado la suerte han debido de quererte tanto para que me olvidara se te nota en la mirada que vives enamorada te ha acompañado la suerte han debido de quererte tanto para que me olvidara no, 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 no ... ¡Mira cómo es! ¡Ay! Se te nota en la mirada, que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto, para que me olvidara. Se te nota en la mirada, que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto, para que me olvidara. Díselo que no, 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 no. Gracias. Bueno, vamos a seguir por Sevillanita, esto era una rumbita súper conocida, de un compositor muy querido en Sevilla, que en gloria esté, Rafa Serna, y que ha dado la vuelta al mundo. Esa rumba, el se te nota en la mirada se ha hecho en muchos idiomas, en China, y al final también es un clásico que en cualquier momento que se canta, en la caseta, en una fiesta con amigos, pues siempre al final acaba todo el mundo animándose, ¿no? Vamos a seguir por Sevillana, y vamos a seguir en la feria. Había un cantante de Sevillana muy famoso en Sevilla, el Pali, personaje además muy gracioso de la ciudad, y ha sido una Sevillana muy bonita, muy de la tierra, y tenía temas de la feria que al final envolvían a la gente sin necesidad de estar dentro de un cielo de farolillo, ni en un real de la feria como estamos. Vamos a hacerla, vamos a acordarnos del Pali, y vamos a ser Sevillanas de feria. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos pa' la feria, cariño mío! ¡Vámonos pa' la feria, cariño mío! ¡Vámonos pa' la feria, cariño mío! ¡Ay, cariño mío! Y después de la feria para el rocío Y después de la feria para el rocío ¡Ay, decía mi abuelo, Leo, le decía a mi abuelo, Leo, le decía a mi abuelo Que la vida hay que tomarla de cachondeo ¡Ay! Llévate los palillos Tambo y guitarra ¡Ay, tambo y guitarra! Llévate los palillos Tambo y guitarra Llévate los palillos Tambo y guitarra ¡Vámonos! ¡Ay, tambo y guitarra! Y la penita suya para olvidarla Y la penita suya para olvidarla Decía mi abuelo, Leo, le decía a mi abuelo, Leo, le decía a mi abuelo Que la vida hay que tomarla de cachondeo ¡Mira! Pregúntale al cochero que cuánto lleva Pregúntale al cochero que cuánto lleva Pregúntale al cochero que cuánto lleva ¡Ay, que cuánto lleva por darnos un paseíto por toda la feria! Por darnos un paseíto por toda la feria Decía mi abuelo, Leo, le decía a mi abuelo, Leo, le decía a mi abuelo Que la vida hay que tomarla de cachondeo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la caseta verás qué arte! ¡Vámonos a la caseta verás qué arte! ¡Vámonos a la caseta verás qué arte! ¡Ay, verás qué arte! Que con ochenta años baila mi madre Que con ochenta años baila mi madre Decía mi abuelo, Leo, le decía a mi abuelo, Leo, le decía a mi abuelo Que la vida hay que tomarla de cachondeo Que la vida hay que tomarla de... ¡Vámonos! ¡Gracias! Así es, así es la vida, la vida hay que afrontarla Con simpatía y con alegría porque ya sabemos las cosas que nos vienen Y siempre en mi tierra, Sevilla, con su alegría Y con el carácter de su gente al final, ¿no? Las ciudades la hacen las personas Y sobre todo con el talante que se atiende al de fuera, ¿no? El brillo de Sevilla al final mundialmente Independientemente de que es una ciudad muy bonita Como tantas otras en el mundo Pero es verdad que el carácter del sevillano hace que Cuando uno llega a Sevilla parezca más bonita, ¿no? Y hay una canción que describe enormemente Que ha paseado a Sevilla por el mundo Que es la canción de Romero San Juan Y de César Cadábal de los Morancos Sevilla Y que al final Con melodía sencilla Hace que llegue Casi el aroma de la ciudad, ¿no? A todo el que la escucha Entonces con todo el cariño y el respeto a estos dos grandes artistas Vamos a hacer Sevilla Tiene un color especial Con el ritmo de Feria Para que no se pare de bailar ¡Vámonos! Sevilla Tan sonriente No me lleno de alegría cuando hablo con su ente Sevilla enamora el cielo Para vestirlo de azul Al sol duerme en Triana Y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo oliendo azar Me gusta echar con su ente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo oliendo azar Me gusta echar con su ente Sevilla tan cariñosa Niña tan torera, tan torera y tan hermosa Sevilla enamora el río Y hasta Sanlúcar se va Y a la mujer de Mandilla Le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo oliendo azar Me gusta echar con su ente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo oliendo azar Me gusta echar con su ente Sevilla y Melilla Vámonos las ferias bonitas De la victoria Sevilla Tú eres mi amante Misteriosa reina mora Tan flamenca y elegante Sevilla enamora el mundo Por su manera de ser Por su color, por su feria Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo oliendo azar Me gusta echar con su ente Como es Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo oliendo azar Me gusta echar con su ente Que toma, 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 toma ¡Ay! Y ahora vamos a hacerle una letrita a la tierra Melilla Tan sonriente Yo me lleno de alegría Cuando hablo con su ente Sevilla enamora el cielo Para vestirlo a Dazú Hasta el sol duerme en Farjana Y la luna 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 en Farjana Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo oliendo azar Me gusta echar con su ente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende Me sigo oliendo azar Me gusta echar con su ente No se me gustó Y la luna en Farjanas Ahípopular awy Durame la ciudad P 공chi Desampuérame el gaby Tr onda Además, tal de la rumba de los que hacemos estas cosas, que nos podemos llevar seis horas cantándolas, porque te envuelve y la melodía, siendo tan sencilla, te lleva hasta a gusto cantándolas, ¿no? En las ferias, ¿qué sería de las ferias Islas Sevillanas, no? En general. Los Romeros de la Puebla, un grupo muy puntero dentro de la bocanada de grupos de sevillanas que vinieron en los años 80. Los Romeros de la Puebla hicieron un tema inolvidable, sobre todo del Rocío, pero también hicieron un tema de sevillanas súper bonito y súper alegre. Y vamos a acordarnos también de los Romeros de la Puebla, aquí en Melilla, con todo nuestro cariño y nuestro respeto. Y vamos a hacer una sevillana de ferias súper bonita de los Romeros para todos vosotros. ¡Vámonos! Vamos a utilizar un estribillo de los cantores, que seguramente os lo sabéis, ¿vale? Dice... Que no nos parte de nada, que no, que no, que no, que no nos parte de nada, que no, que no, que no, que no nos parte... ¡Vámonos! La primera es tan alegre como el son de un tamborín Como el son de un tamborín La primera es tan alegre como el son de un tamborín La primera es tan alegre como el son de un tamborín Como el son de un tamborín Y un suspiro me parece y estando cerca de ti Y si vamos a bailar El tiempo que me falta Lo tengo que aprovechar Y antes que llegue la cuarta te tengo que enamorar ¡Mira! ¡Vámonos! Voy buscando en la segunda lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Voy buscando en la segunda lo que te voy a decir Voy buscando en la segunda lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Y mis ojos te preguntan si tú me quieres a mí Y mis ojos te preguntan si tú me quieres a mí Y si vamos a bailar El tiempo que me falta Lo tengo que aprovechar Y antes que llegue la cuarta te tengo que enamorar ¡Mira! Y esperando la tercera te he regalado un clave Te he regalado un clave Y esperando la tercera te he regalado un clave Y esperando la tercera te he regalado un clave Te he regalado un clave Y tu amor es mi quimera que no lo quiero perder Y tu amor es mi quimera que no lo quiero perder Y si vamos a bailar Y el tiempo que me falta Lo tengo que aprovechar Y antes que llegue la cuarta te tengo que enamorar ¡Mira! ¡Ólelo bien bailado en la feria! ¡Ole! ¡Vámonos! Y en la cuarta te he contado lo que ya siento por ti Lo que ya siento por ti En la cuarta te he contado lo que ya siento por ti En la cuarta te he contado lo que ya siento por ti Lo que ya siento por ti Y mi duda ha terminado porque me has dicho que sí Y mi duda ha terminado porque me has dicho que sí Y si vamos a bailar Y el tiempo que me falta Lo tengo que aprovechar Y antes que llegue la cuarta te tengo que enamorar ¡Ole! ¡Sí! ¡Sí! Te tengo que enamorar ¡Ole! Y así, así en la feria Una sevillana, una rumba, otra sevillana, otra rumba Y no se para, y no se para Y que no se pare, ¿no? Como decía aquel Que no se pare, que no se pare Señal de que hemos vuelto A la tan ansiada normalidad Y que desde aquí muchos besos al cielo A todas las personas que se nos fueron Pero siempre que tengamos la oportunidad Intentar disfrutarlo Ser feliz, vivir la vida Porque al final Porque al final Es lo que nos vamos a llevar No es el tópico, es la realidad Y con música siempre Todo es más agradable Y al final Que pelillos a la más Y a disfrutar Y bailar, ¿no? Y sobre todo en la feria Que qué mejor que compartir Que pasear por el Real Que seguro que todo el mundo que ha paseado Ha saludado a 4 o 5 Que hace mucho que no ve Esa es la feria, ¿no? El compartir El saludar Y el alegrarnos De que todos estamos bien, ¿no? Vamos a seguir Vamos a seguir Por sevillanita y por rumba Hay un tema de Rosario Flores Que también se Que se rumbea mucho Porque al final Lo que intentamos transmitir Es alegría Y que el desborde De la emoción Y de los buenos momentos de la feria Pues sea acompañado De la música alegre, ¿no? Y de la música festiva Pues esto es una rumbita de Rosario Relativamente nueva Pero que por lo animada que es Y por lo salerosa Como decimos en Sevilla Pues también se ha colocado Dentro del repertorio de feria De cualquier grupo que se precie, ¿no? Entonces vamos a esta rumbita de Rosario Para seguir bailando En casa Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a bailar Vámonos También con su estribillo Que también está muy bien Marcha, marcha Queremos marcha, marcha Marcha, marcha Queremos marcha, marcha Vámonos Y sigo soñando Y sé lo que te quiero Y aquí sigo cantando Y bailando al compás Que tú eres lo último También lo primero Que tú eres mi principio Y también mi final Si tú me lo pides Yo te bajo al cielo Si quieres tú la luna Yo te bajo al mar Que voy a llevarte a ese rincón perfecto ¿Cómo? Que sé cómo llenarte de felicidad Ay, 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 sí, 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 que lo que quiero es que me bese tu boca Ay, 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 ay ¡Vámonos! 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 Y sigo soñando y yo sé lo que te quiero. ¡Vámonos! Y sigo aquí cantando y bailando al compás. Que tú eres lo último, también lo primero. Que tú eres mi principio, también mi final. Si tú me lo pides, yo te bajo al cielo. Si quieres tú la luna, yo te traigo el mar. Que voy a llevarte ya ese rincón perfecto. Que sé cómo llenarte de felicidad. Ay, 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 sí, 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 sí. Que lo que quiero es que me bese tu boca. Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca. ¡Vámonos! 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 Que marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Flores, 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 hay muchas flores, 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 flores. Vamos a ver. Y, ay, 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 sí, 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 sí. Que lo que quiero es que me bese tu boca. Ay, 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 por qué contigo yo me vuelvo loca. Sí, 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 que lo que quiero es que me bese tu boca Ay, 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 porque contigo yo me vuelvo loca Dice Gracias Y qué bien se está de feria, qué bien se está de feria Disfrutando y bailando Otro clásico de Sevillana Que en cualquier momento que se ponga o que se cante También es un momento de júbilo y todo el mundo Atendemos a bailar y a bailarla De otro compositor sevillano Del Manny Y por Sevillana, con todo mi cariño Vamos a despedirnos hasta la próxima que nos veamos Que no falte la felicidad en vuestras vidas Que la música nos ayude a poder estar siempre con las personas que queremos Y como siempre desde aquí, agradecerle a todas las personas que están conmigo Que me quieren, que me ayudan, que me apoyan en la música Y que siempre hacen que la sonrisa pueda fluir Y a la vez transmitirla a través del micro Un beso para todos Que haya mucha felicidad Y que disfrutéis la vida Que es súper bonita con la música Gracias ¡Vámonos que nos comemos! ¡Vámonos! Ay, que te como, te como, que ay, que te voy a comer Y esa carita tan bonita Parece un perrón de miel Parece un perrón de miel Ay, que te como, te como, que ay, que te voy a comer Y esa boquita tan chiquita Me parece de crepe Me parece de crepe Ay, que te como, te como, que ay, que te voy a comer ¡Vámonos! Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay, que te como, te como, que ay, que te voy a comer ¡Mira! Ay, que te miro, te miro Que ay, que te voy a mirar Esos ojitos donde miro Dos espejos de la mar Dos espejos de la mar Ay, que te miro, te miro Que ay, que te voy a mirar Es tu belleza tan divina No se puede pedir más No se puede pedir más Ay, que te miro, te miro Que ay, que te voy a mirar Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay, que te miro, te miro Que ay, que te voy a mirar ¡Olé! Ay, que te quiero, te quiero Que ay, que te voy a querer Quiero que no te lo curas Mira, tú me quieres bien Mira y me quieres también Ay, que te quiero, te quiero Que ay, que te voy a querer Eres mi amor verdadero Y eres mi razón de ser Eres mi razón de ser Ay, que te quiero, te quiero Que ay, que te voy a querer Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay, que te quiero, te quiero Que ay, que te voy a querer ¡Ay! Familia, muchísimas gracias Y nos vemos por la feria Que nos queda mucha feria ¡Vámonos! Ay, que te sueño, te sueño Que ay, que me gusta soñar Sueño que somos felices Que nada nos separará Que nada nos separará Ay, que te sueño, te sueño Que ay, que me gusta soñar Sueño con el pensamiento Me lleva a donde tú estás Me lleva a donde tú estás Ay, que te sueño, te sueño Que ay, que te voy a soñar ¡Vámonos! Estoy tan enamorado Estoy tan enamorado De tu manera de ser Ay, que te como, te como Que ay, que te voy a querer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video